Vamos a cogernos... Voy a cogerme al aldeano de Animal Crossing, que es la novedad, y ya está. A ver... Sí, no, hay retraso de todo el mundo. Bueno, a... Siguientes partidas. Participar a ser posible. La combinación... Voy a cogerme otra combinación que ya digo, me cogí el jueves. Me fastidia repetir combinaciones, pero claro, como esto no se vio... ¡No! Aldeana no, lo siento. Voy a tener que coger... Tenemos aldeano y aldeana, que es el único personaje que tiene esta movida. Sin contar a Yoshi y a Lakitu que tiene... Lakitu Saigai, que tienen distintos colores. Aldeano puedes coger el sexo, aunque molaría diseñarlos un poco. Porque la verdad es que el aldeano típico no es el aldeano este. El estilo de aldeano con los pelos estos locos que le han puesto no es el tipo normal que te sale para cogerte en Animal Crossing, yo creo. Pero bueno, mira, me estás... ¡No me metas prisa! No me metas prisa, no me obligues. Me están metiendo prisa, no me gusta. Que me metan prisa. Dejarme a mi ritmo, por favor. Aparte, el aldeano este con los pelos locos. Y probablemente la mejor combinación que cogí nunca... ¿Dónde está? Ah, mira. La cicloneta esta es nueva, de Animal Crossing. No la voy a coger. El este. El gusano. Como se llame. ¿Con qué ruedas cogí? Las de Animal Crossing no. Cogí algunas grandes. Porque sí. Estas ni de coña. ¿Qué ruedas cogí? Ya no me acuerdo. Estas. El todoterreno naranja. Creo que... No, por si acaso. Vamos a coger las ruedas de Animal Crossing. ¿Qué demonios? Y... La delta normal no está mal. ¿Era la delta de papel? Nada, nada. La florecilla. Flower Power. Esta es la combinación... Que ya digo, tengo la sospecha... Oh, Dios. Las dunas huesitos es una mierda de partida. Estoy solo. Como no he entrado en la partida anterior, me ha dejado solo. Voy a salir y volver a entrar. A ver si me mete con el resto de gente. Porque hueco hay. Pero esto me quiere meter solo de vez en cuando. La combinación Flower Power esta. Oh. Puedo votar... Sigo solo yo creo. Random. Básicamente el aldeano con los pelosos. Yo creo que tiene que ser Saggy. El aldeano que han puesto aquí. Yo opino. Soy de la opinión. Que es Saggy. De Scooby-Doo. Es la vida... La vida del... Este... Me siento... Me siento solo. La vida de Saggy. Antes de meterse... De unirse con la gente de la máquina del misterio. Antes de conocer a Scooby-Doo. Que honestamente. Y no sorprende yo creo que a nadie. Era total y absolutamente hippie. Y le gusta mucho, digamos... Lo que viene siendo la flora autóctona. De la región. Efectivamente a mí. Le gusta mucho... Darle bien. Ahora sí que me ha metido con la gente. Cumbre Wario puede molar. Me ha metido con dos nada más. Pero bueno. Ya se volverán a unir los grupos. Espero. Cojo unas ruedas que equilibren. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué fracasé vilmente? Pues es posible. Pero no pasa nada. Ya digo. Es Saggy de Scooby-Doo. Antes de conocer a Scooby-Doo. Su vida era la del aldeano de Animal Crossing. Y entonces después de irse de la ciudad esta. Es cuando conocí a Scooby-Doo. Y se juntó con los de la máquina del misterio. Y se puso a investigar ahí. Tonterías varias. En... En el... Con la máquina del misterio. Resolver los misterios de Scooby-Doo. Pero antes de conocer a Scooby-Doo. Scooby-Doo de hecho lo conoció en el Animal Crossing. Como es un perro. Pues lo conoció ahí. Parte de la población de los pueblos estos de Animal Crossing. Que son todos animales. Vale. Oh. Esta partida no tengo ni idea. Ups. Me gusta esta combinación. Era un atajo. Ha sido aposta. Al principio de esta partida en 200. Eso es un complicado. Uf. Sí. Estoy para coger el atajo. Oh. Salvado por el palo. No sabía ni que había palos en esa parte. Y bien. Fantástico. ¿Cómo puede servir? Eso era un truco en mi tierra. Oh. Tengo trucos. Tengo turbos en esta parte. Me acuerdo que había un atajo. Tal que por aquí. Fabulosamente cogido. He ahorrado muchísimo tiempo. Tiene toda la pinta de que he ahorrado todo el tiempo del mundo. Wow. No. Deja. Deja los árboles. Sé que te entusiasman los árboles. Amigo de la naturaleza y todo eso. Aunque a lo mejor no de esa manera. Pero deja los árboles tranquilos. Por favor. Sagi. Que no tenemos tiempo. Wow. Esta partida es un poco incontrolable. Estos plátanos me valen para muchísimo. Y ya terminé la partida. Esto es absurdo. Me he puesto a volar de alguna forma. Durante unos segundos. Tenía que haberme guardado esas setas. Oh. Tal vez no. Oh. Tal vez nada. De eso. Wow. Eso ha sido suerte. Oye. Una vez de cada 500. No pasa nada. Fabuloso. Fantástico. Maravilloso. Me lo he ganado total. Ha ganado un NPC. Esto es absurdo. Están puestos en dificultad. Difícil también. Pero da igual. Puñeteros NPCs. Es raro que ganen. Esta partida tiene que ser un poco aleatoria. Para la gente. También. Acaba de salir el 200 CC. No hay mucho. Circuito Mario puede ser interesante. Aunque bastante cerrada esa partida. Mira. Pablo Iglesias. Perfecto. Está de violeta. Que no salga la puta nube. Con que no salga la nube me vale. Bien. Vamos a intentar poner partidas que no hayan salido todavía. Así vemos nuevas partidas en 200 CC. En las cuales fracasar. Y por cierto. Quedan 20 minutos de poder jugar. Porque la sala de torneo está puesta. Porque estaba puesta antiguamente. Que se cerraran las 9 de la noche. O sea que nos quedan 20 minutos. No puedo desactivarlo a medio. No es una opción. Nintendo y dar opciones. Tampoco es una cosa que vayan muy de la mano. No es una opción que tenga el poder desactivar. Que se cierre a las 9 de la noche esto. Guau. Gracias Goomba. Dios. ¿Qué le he hecho? Gracias. Por favor. Seguir abusando todo el mundo de mí. Un pobre amante de la naturaleza. Que no se ha metido con nadie. Guau. No me da tiempo a usar los objetos antes de que haya otro bloque de objetos. Hostia. Lo de volar aquí seguro que te manda a la parla. Míralo. Se tiene que poder atajar de alguna forma con eso de volar. Yo creo. Madre mía. El Goomba ese me lleva por el camino de amargura. Todas las veces. Esta vez por lo menos no me he caído fuera. Pero no sé por qué. Tengo ansia de comérmelo. Vale. Vamos a ver. Este objeto puede ser hasta aquí. No voy a hacer truco aquí que antes me he salido de la carrera. Tiene que haberme guardado este turbo. ¡Hala! Voy a caer a la partida. No quiero tentar a la suerte. Bien. Nunca sabemos que era ese objeto. No, Goomba. Esta vez no. Si no tengo nada en contra tuyo. Pero por favor. Deja de asaltarme. Joder. No quiero darle turbo a todo el mundo. A ver. Este objeto me lo voy a... De hecho no. Espérate. Ya no turbos. Bien. Confiar en el poder de las cartas. Para coger el ligero atajo. Y no. Goombas. ¿Por qué me odiáis? Quietos. No. Yo voy antes. Creo que he llegado antes que ellos. Pero por poco. Guau. Doscientos de cedos. De repente se me nubla la vista. No veo lo que tengo delante mío. Un poco ridículo. Bebé Peach delante mío. Para que siempre quede algún NPC delante. Pero bueno. Guau. Pero dejar de abusar del pobre es saggy de joven. No podéis odiar a saggy de joven. No lo reconocéis porque no tiene la perilla todavía. Evidentemente. Pero creerme. Castillo de Bowser puede estar bien. Castillo de Bowser honestamente puede estar bien. Estamos 12. No. Siempre creo que falta alguien. Aunque yo juré que veo caras distintas de vez en cuando. Creo que tenemos que haber 12. Pero vea. El circuito de Bowser tampoco ha salido. El circuito de Bowser mola. A ver si sale el circuito de Bowser también. No está mal. Castillo de Bowser va a ser complicado. El puñetero Bowser este pegando hostias. Le tengo miedo. Honestamente. Para ver qué sale. Esto será ya hasta que termine. Hasta que sea la hora. Pero vamos. A ver. Me gustaría. Tío. No sé. El otro día se me dio mejor. Honestamente. Las partidas. Pero el otro día fue ridículo. Con los problemas de vídeo y de live stream que hubo. Pero afortunadamente con el nuevo método. Todo irá bien. Como esa esquina. De tranquilidad. No tengáis tanta prisa. 200 CC es bastante razonablemente y comprensiblemente caótico. Estúpida bola. Pero es entretenido. Después de. La verdad es que es una cosa que le revitaliza un poco. ¿Qué me ha dado siquiera ahí? Eros a la mierda. Me tiro al barranco ya. Bowser me va a acabar pegando. Casi. Ese derrape ha sido subóptimo. Pero le revitaliza bastante la vida al juego. Ha sido una idea que han tenido bastante interesante. Lo de meterle 200 CC al juego este. Cambia bastante el juego. Esta esquina le voy a. Creo que me la voy a tener que comer todas las veces. Porque vamos. Sabe Dios que no voy a frenar. ¿Por qué siempre está la bola en la parte de la izquierda? Esperándome nada más que a mí. Buena. Uh. Creo que si usada. ¿Qué? ¿Cómo? No sabía que podía hacer eso. Pero estaba pensando que a lo mejor si uso una seta. Cuando voy volando a lo mejor puedo saltarme el barranco de lava. Ahora hay nuevos atajos que se pueden hacer en 200 CC. Que va a hacer falta investigar. La verdad es que va a haber que hacer un estudio. Intensivo. Estúpida flor de fuego. Sobre cómo acceder a ellos. Y si son posibles siquiera. Pero creo que puede haber nuevos atajos. La bola esta me odia. Creo que. Me la como el 80% de las veces. Es inevitable. No. Mierda. Con un poco de suerte se habrá caído el otro también. Solo por fastidiar. Pero ese impulso no era deseado. Una seta. Por favor. Bueno. Una posición. Gracias. Gracias. Joder. Podría ser peor. Supongo. Siempre la última vuelta. Iba a tercero. O sea. No iba mal. Puyo. Yeterón monos. Habéis hecho llorar al pobre aldeano de Animal Crossing. No os da vergüenza. Siempre son los objetos. Siempre me tengo que comer todo al final. Wow. Uh. Senda arcoiris. Esta puede ser caótica de narices. Esta era difícil en 150. En 200 tiene que ser. No tengo ni idea. Pero la verdad es que tengo curiosidad. Ya digo. La primera vez que estoy jugando a la mayoría de estas partidas. En 200 quiero decir. Evidentemente. Pablo Iglesias no usa de giroscopio. Es mentira. O sea. No lo haría. ¿Por qué votáis random? Muy poca gente ha votado. Senda arcoiris. La de los aviones no está mal. Pero si sale otra vez. Senda arcoiris. Votar Senda arcoiris. Que quiero verla. En 100. 200. Falta de costumbre. En 200 cc. Eh. Por lo menos. Tiene. Sacará otro DLC que sea 200 cc. En modo espejo. Y ya va a ser el bestia. Tomar por culo Nintendo. ¿Qué me estás contando? Estás jugando a cosas que no deberías. Vale. Eso ya. Eso ya es. Superar los límites de lo moral. Estamos. Son cosas que no se pueden permitir. Pff. A esa curva. Me voy. Nope. Corre plátano. ¿Cómo voy segundo? Si me he caído por abajo. En segunda posición esto. Pues no te voy a decir que no. Esta curva es que es complicada. Por eso yo creo que la gente le se ha adelantado antes. Va a ser mejor ir por abajo. Un momento. ¿Qué claxon tiene esto? Joder. Parece la típica trompetilla. ¡Tanán! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por favor! Pase concha. Yo no quiero saber nada de nada. Joder. Con los rayitos. Ha negado un poco que el primero se coma la concha azul. Honestamente. Es complicada esta curva. Y aquí no quería tirar por abajo. Pero ¿qué se le va a hacer? Esta partida es muy abierta. Es bastante fácil. Pero ¿qué ha pasado con el resto de gente? Es que después de la primera curva todo el mundo desapareció. Y no sé qué demonios fue de ellos. Bien. Monedas. Justo lo que necesitaba. Me caguen. Y ahí viene la concha azul. Y la... No. Uy, coño. Una pitch. Que no había visto tomando el atajo. Casi pierdo. Pero oye. Pensaba que estaba más alejado. ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada. ¡Tarán! ¡Tarán! Es totalmente el claxon este de... ¡Tarán! De ha ganado. Es totalmente. ¡Yu! Chupaos esa. El hippie abraza árboles gano. No puedes hacer nada para evitarlo. Estoy subiendo posiciones en el ranking mundial. Imparable. A partir de ahora. A partir de ahora esta es mi racha. Ha sido... Ha sido todo mentira. O sea, estaba dejando ganar. Y ha sido definitivamente no casualidad que haya ganado esta partida. Autopista. ¡Uh! ¡Guau! Prado Rosquilla 3. Va a ser difícil. Pero me gusta esa partida y la voy a votar. Aunque la autopista de Todd también me gusta. Pero siempre ha habido otras partidas que quiero jugar a la vez. Y no me deja esto. Todo... La misma posibilidad de que salga todo. ¿Qué falta por votar? Venga, no seáis tímidos. La de Donkey Kong. La peor de las tres. Honestamente, la de Donkey Kong es la que menos me gusta de estas que hay. Pero bueno. Prefería... La de Toad. La de Toad mola. Y la de... Y la que he votado Prado Rosquilla. Aunque Prado Rosquilla va a ser difícil. Es un poco cerrada. Vale. Ya. Basta. Vamos a empezar. Menudo turbo más increíble. Falta fuste de turbo a mí, eh. Con este coche yo creo. Qué buen salto. Bien. Bien. Era para ese lado para lo que quería derrapar. Definitivamente. La cosa pinta bien. Quitar del medio. Que no controlo. Voy montado en una oruga y sé cómo usarla. Joder. Bueno. Es que me estoy reservando para todo el resto de vueltas menos esta. Madre mía va a ser complicado este giro. Es suficiente. Interesante. Interesante. Hostia. Tenía que intentarlo. Pero coger la parte de dentro en este giro va a ser difícil. ¿A dónde vas? Ah. Ponme para atrás, por favor. El salto ese no puedes ir con turbo. Algunos saltos se han vuelto complicados. Ah. Madre mía. Darse golpes con la gente ahora en antigravedad es casi peor que no. Ahora coger ese turbo es malo. Vale. Esta parte es casi imposible de coger. Es casi imposible ir por dentro. Por lo menos con la configuración de coche que tengo, vamos. O sea, mejor que no lo intente. Voy a morir. Bien. Por favor, no me pongas detrás. Vale. Es inevitable. Lo ves venir que te vas a caer de la partida. Pero no puedes hacer nada para evitarlo. Uh. Tocad los huevos al personal. Eso no ha sido lo que quería hacer. Uh. Esto va a ser inútil totalmente. Volveré a intentarlo. Yo casi. Creo que tengo que saltar un poco antes del... Volpe del este que hay. Del saltillo que hay. Me ha matado. Intenté coger el atajo las tres veces. Creo que he sido el único tonto que lo ha intentado. Pero da igual. El riesgo de vez en cuando... Quien no arriesga no gana. Y pensaba que... Me podía servir de algo. Intentar hacer el imbécil ahí. Pero bueno. No pasa nada. No pasa... Esa partida... Ya digo. La excusa es que la partida no me gusta. Me estaba dando el sol en la cara. Y aparte... Ya digo. Me estaba deslumbrando el sol. Y no podía ver el camino. Y además Pablo Iglesias me dijo que no tenía cojones. A intentar hacer el atajo todas las veces. Así que nada más que por eso he perdido vilmente. ¿Qué hora es? ¿Faltan nada? Diez minutos. No llega. Dos partidas. Si eso. Puede que den tiempo. Esta y otra. Pero se acaba el tiempo. Y esto va a ser ridículo. Y esta partida... ¡Uy! Esta partida en la parte de volar. Yo creo que ahora se van a poder hacer nuevas cosas. Porque vuelas más tiempo. En 200cc. No sé qué atajos se podrán hacer aquí o algo. Pero vamos. Floripondio. No podemos perder. Esta ya la tenemos que remontar. Tocale ese clasón. ¿Cómo era? ¡Tarán! Perfecto. Perfecto. Vale. Esa curva tiene problemas. He cogido cero objetos en esta vuelta. De promedio. Guau. Gracias. Me pegan cosas que ni siquiera veo. Esto es lo que digo. Guau. Sí que se nota así. Madre de Dios. Casi incontrolable. Cosas. 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 Regalo objetos. No tenía que haber usado esto aquí. Da igual. Hola. Por lo menos el primer objeto ha sido bueno. Y luego... Joder. Aficionémonos a las tres sedas. Aficionémonos a las tres sedas. Oye. Aficionémonos a las tres sedas. Parece que se ha descontrolado más de lo que se descontrola. Y es una sensación inquietante. Esa bala me ha pasado rozando. He visto mi vida en diapositivas. Dejar de intentar acribillarme. Debido... Enfadar a alguien de la mafia. Me están acribillando. Literalmente aquí en medio de la calle. Sin ningún tipo de remordimiento. Ni de descaro. Nada en absoluto. En plan luz del día. Yo voy a usar los estrellas inmediatamente. Porque si no... Esto es un desastre. Guau. A ese tío le he jodido para siempre. Gracias estrella totalmente injusta. Por darme esta segunda posición que tanto me merezco. No. Comeros mis estúpidas conchas. No me adelantéis. Fabul. Guau. Esa tía con la estrella estaba cerca. Más de lo que pensaba. Puto mono. No sé cuándo se ha ido para adelante. Pero ni lo he visto. Pero bien. Siento que esta posición me la he ganado totalmente. Y te digo más. Mejor claxon de la historia. Y última partida. No porque yo quiera. Pero es que se acaba el tiempo. Tenía. Ya digo. El límite de las 9 de la noche. Estamos aquí luchando contra el reloj todo el rato. Guau. Disco estadio. Tío. No me jodáis que no. Disco estadio. Sí. No. Tal vez. Sí. 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 Gafas de sol en medio de la noche. Es evidente que sí. Sí. Vámonos de fiesta. Pablo Iglesias. Falta gente por votar. Si no estáis votando disco estadio. Sois malas personas. Y vais a ir al infierno. Que os quede claro ya. Va a salir aleatorio. Porque no. ¿Qué? Me estás contando. Gafas de sol y no votas disco estadio. Te parecerá bonito. Te parecerá bonito. Menos mal que podamos contar con Pablo Iglesias. Para irnos de fiesta. Y cantar la internacional. En la discoteca. Borrachos perdidos. Y eso es bueno. Así que vamos. Para terminar la discoteca. O al disco estadio. Lo mismo da. Pero esta es la última partida. Me temo. Por lo menos terminamos por todo lo grande. Y te digo más. Perfecto. Vamos. Esta partida va a ser complicada. Siempre me tiran el objeto al principio. Y me dejan en la cuneta. Abandonado. Si yo no les hice nada. Uff. Derrapar igual a diferente. Es más agudo. El sonido de las teclas musicales de esa parte de la pantalla. No. No. Guau. Pero a mi casa me han mandado. Esto puede ser útil. Mal derrape. Mal derrape. Míralo. Son como más agudas. O solo me lo parece a mi. Las notas musicales de esa parte de la pantalla. Y me voy a estampar. Es irremediable. Es inevitable. Por favor. Deja la pared. Me gusta mucho besar la pared. Qué peligro tiene el Toar. No. Yoló. Me persiguen con una estrella. Podría haber sido peor. Qué malditas seas rápidas que son las partidas. Pero bueno. Se terminó. Lo que se daba. Y me he quedado en el podio de alguna forma. Aunque hay gente que ha entrado después y todo eso. Da igual. Tercera posición. Definitivamente todo ha salido súper bien y nada mal. Y te digo más. Ah no. No. Mi claxon. No he podido tocar el claxon. No he podido tocar el claxon. Qué desgracia. Pero bueno. Creo que esto va a poner algún mensaje o algo. ¿No? Da igual. Aunque no. Voy a salirme ya. Esta última partida ya lo dije. Puede que a lo mejor. Es que le ha quedado un minuto. De todas formas. Se terminó. Lo que se daba. DLC de Mario Kart. Aparte el modo 200 CC. Que es razonablemente interesante. Las partidas son más entretenidas. Aunque mucho más rápidas. Me gustaría que hubiera alguna opción. Que no sé por qué. No es una opción que exista la verdad. De que. De poder aumentar el número de vueltas. En lugar de tres vueltas. Cuatro. Cinco vueltas. Ya que las vueltas son mucho más rápidas. Que las partidas duren más o menos lo mismo. Porque es que. Si te. Si pierdes posiciones porque te han pegado con algún objeto. Ya puedes. Ya puedes hacer lo que sea. Que no recuperas. Es imposible. No da tiempo literalmente. A recuperar posiciones. En tantos CCs. Es que no da tiempo. O es muy muy complicado. Ojalá pusieran. Poder cambiar el número de vueltas. Las partidas que. Que son continuas. Siempre pueden. La de por ejemplo. Send Darko Iris. Siempre puedes hacer que tenga varias vueltas. Que se repita. Y yo que sé. Big Blue que tiene un principio y un final. O la. Montaña de Wario. Puedes hacer que se repita. De alguna forma. Que te transportes al principio otra vez. Y ya está. Fin de la historia. Pero la verdad es que molaría. Poder jugar más vueltas las partidas. Aunque sean salas privadas solamente. O algo así. Que creo que no es una opción que exista. No sé por qué. No es una opción que exista. Creo que en otros juegos. Se podía cambiar el número de vueltas. No iba a pasar nada. Creo que nadie se quejaría. Por tener más opciones. Pero oye. Tampoco pasa nada. Ya. Lo que sea. Pero bueno. Se acabó. El DLC. Y la movida está. Y ya está. Así que nada. El próximo día habrá más cosas. Y puede que algún día volvamos a hacer algo de Mario Kart. ¿Por qué no? Es entretenido y siempre se puede organizar algo. A lo mejor el próximo día. Otra vez que se nos ocurra hacer esto. Podemos jugar partidas mundiales. E invadir a la gente. Y ya está como hacíamos. Antaño. Pero bueno. Eso será en otra ocasión. Nos vemos. La próxima vez. Con otro juego. O puede que con este. Ya veremos. Adiós.